Hola, hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal. Mi nombre es Esteban y hoy vamos a estar viendo cómo protegernos ante la inflación del dólar. Mucha gente se pregunta cuál es la mejor manera de proteger nuestros ahorros ante la inflación en tiempos de crisis o incertidumbre. La mayoría de las personas piensa que sólo por el hecho de comprar dólares está totalmente protegida ante la inflación. ¿Sabías que sólo por el hecho de la inflación del dólar cada 25 años perdés la mitad de tus ahorros medidos en términos de poder de compra? La gran mayoría de las personas desconoce totalmente este efecto y este es el motivo por el que nunca llegan a ahorrar dinero suficiente y muchas veces pasan por graves problemas económicos. Pero hay una manera muy simple de invertir pero poco conocida por el inversor promedio que con muy poco riesgo nos asegura protegernos totalmente de la inflación e incluso obtener una ganancia por encima de esta año a año. En este vídeo voy a estar compartiendo una simple inversión muy poco conocida que te podrá proteger de la inflación y que hasta la fecha ha dado un retorno total casi del 100%. Primero vamos a estar viendo las características básicas y principales de esta inversión, luego vamos a ver el gráfico de su cotización histórica, después vamos a analizar ventajas y desventajas de estas opciones, luego vamos a analizar más en detalle los efectos de la inflación en nuestros ahorros y por último vamos a ver una opción muy sencilla para poder comenzar a invertir en este instrumento. La inversión en cuestión es un ETF llamado TIP del gigante gestor de inversiones llamado BlackRock. Como ya lo hemos mencionado, BlackRock es la gestora de activos más grande del mundo con casi 7 billones de dólares gestionados. Si se preguntan ¿cuánto es esto? es el equivalente a 18 veces el PIB de Argentina. Para quien no lo sepa tampoco, un ETF es la sigla de Exchange Traded Fund o Fondo de Inversión Cotizado. Básicamente un ETF es un conjunto de activos con alguna característica en común que se empaquetan y cotizan en la bolsa. Por ejemplo, hay ETFs que poseen inmuebles, otros acciones, otros bonos y otros oro o plata. Ahora bien, ¿qué tiene de particular este ETF llamado TIP? Tiene la particularidad de que los activos que están empaquetados dentro de él son bonos del tesoro estadounidense que ajustan por inflación. Los bonos de Estados Unidos son considerados los bonos más seguros del mundo, por lo que podemos prever que esta es una inversión bastante segura. Si a esto le sumamos que estos bonos se ajustan por inflación, nos brinda una mayor seguridad, ya que sabremos que aunque haya un período de mayor aumento de precios, estaremos cubiertos ante estas subidas. Al comprar este ETF estaremos comprando una canasta de 40 bonos emitidos por Estados Unidos que ajustan por inflación. Por ejemplo, si la inflación anual de Estados Unidos es de un 3%, estos bonos nos pagarán ese 3% más un monto fijo de dinero que varía entre 0% y 1%. Ahora vamos a ver las características básicas del ETF en la página oficial de BlackRock. Bien, acá estamos en la página oficial de BlackRock, BlackRock.com y bueno, buscamos lo que es el ETF TIP, iShares TIP Bond, ETF se llama, y vemos que, bueno, el valor de este ETF actualmente está en 125.22 dólares. Tuvo una variación del último día que cotizó de menos 0.21, o sea, el 17% abajo. Y vemos que la rentabilidad total desde el inicio de año es un 8.08. Y los gastos, el porcentaje de gastos es un 0.19% anual. Vemos que también es bastante bajo con respecto a lo que son la media de los ETFs. Eso estaría dentro de la media de los gastos que tienen generalmente los ETFs. Bien, acá nos dice más información acerca del ETF. Esto que venimos hablando de que nos brindan exposición ante bonos del gobierno, cuyo valor nominal aumenta con la inflación. Y bueno, busca proteger la inflación de mediano plazo, como les estuve diciendo. Y la filosofía de inversión, cómo es que hacen los gestores para orientarse, para invertir en este tipo de bonos. Bien, pasamos a lo que es la rentabilidad. La rentabilidad media anual. Total, vemos que en el último año fue un 8.32%. En 3 años anualizados fue un 4.94% anual. En 5 años anualizados fue un 3.64% anual. En 10 años anualizados fue un 3.39% anual. Y desde que se lanzó este fondo, este ETF, es de un 4.22% anual de rentabilidad media. Lo que nos indica que es muy superior a lo que fue la inflación de EEUU en este período, que fue más o menos entre un 2 y un 3% anual. Ahora vamos a ver lo que es el gráfico del rendimiento de este ETF. Como vemos, comenzó en 2003. Y este es el gráfico de rendimiento teórico con, si hubiéramos hecho en ese momento, en diciembre de 2003, una inversión de 10.000 dólares, hoy en día tendríamos un rendimiento de un más 103.55%. Serían en total 20.354 dólares que tendríamos al día de hoy. O sea, hubiéramos duplicado la cantidad de dinero con una inversión, bueno, como les dije, de lo más seguro que hay dentro de lo que son las inversiones. Obviamente no hay nada 100% seguro, pero esta es una de las inversiones más seguras que existen. Y evitamos que la inflación se coma nuestros ahorros en este período de casi 20 años. Ahora bien, acá vemos algunos puntos clave de lo que tiene que ver con el ETF, información general. Digamos, los activos netos vemos que son 22 billones de dólares americanos o 22 mil millones de dólares, si lo tomamos en el sistema de habla hispana. Fecha de lanzamiento fue en diciembre de 2003. Clase de activo, renta fija, la cantidad de acciones en circulación, bueno, y más información que nos permite, bueno, saber un poco, estar un poco más informados acerca de lo que es el ETF, la cantidad de posiciones, el precio de cierre, etcétera. El volumen también, que es importante, un ETF que tenga buen volumen. Y luego vamos a lo que son las características, que bueno, en esto no me voy a enfocar mucho, porque bueno, es un poco más técnico, pero bueno, básicamente es toda información que tiene que ver con las características técnicas del fondo. Ahora bien, pasamos a lo que son los costos. Como dije anteriormente, los costos son de un 0.19% anual. Bien, vamos a lo que son las posiciones. ¿En qué invierte el fondo? Vamos a ver que las principales posiciones, básicamente son, esto significa letras del tesoro, CPI significa inflación, o sea, letras del tesoro que ajustan por inflación. Vemos el peso que tienen cartera cada una, cuando vencen. Por ejemplo, esta primera tiene un valor de mercado de 1.7 billones de dólares americanos, tiene un 7.6% de peso en la cartera. El plazo de vencimiento es enero de 2026 y bueno, el valor también de estas letras del tesoro. Bien, acá tenemos más posiciones. Todas vemos que son de un mediano a largo plazo y que nos protegen ante lo que es la inflación. Ahora vamos a ver lo que es el cupón, que es el porcentaje de interés sobre la inflación que nos paga y vemos que está alineado lo que les dije, entre un 0 y un 1% están pagando estas letras del tesoro. Bien, estas son las principales posiciones. Después hay más, cerca de 43, pero bueno, para que tengan como referencia, son todas muy muy similares. Lo único, cambian tal vez un poco el cupón, un poco el vencimiento, los valores, pero son todas muy muy similares. Bueno, como vemos acá la exposición, prácticamente el 99% del fondo está en bonos del tesoro y tenemos un pequeño porcentaje en efectivo y derivados. Lo que vemos acá es el vencimiento. Digamos, ¿cuándo vencen estos bonos? Vemos que la mayoría son de 3 a 10 años y más de 20 años. Son la mayoría de los bonos están en ese rango. Después hay otros más a corto plazo, otros a más largo plazo, pero vemos que la mayoría está orientado a lo que es el mediano plazo. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que son las ventajas y desventajas de invertir en este ETF. Como principales desventajas podemos incluir poca diversificación. Estamos invirtiendo en un solo activo, aunque combinando esta inversión con otras ventajas podemos incluir diversificación. Bajo rendimiento, su expectativa de retorno es simplemente ganarle la inflación. Ahora, como ventajas podemos encontrar cobertura ante la inflación, nos da protección de nuestros ahorros ante el aumento de precios, precio internacional, simplicidad, muy bajos costos de adquisición y bajos costos fijos. Ahora veamos los efectos que causa la inflación en nuestros ahorros y por qué es tan importante invertir una parte de nuestro dinero en estos activos para protegernos ante la inflación. Bien, para esto estamos en lo que es la página de MoneyChimp, MoneyChimp.com, que es una página básicamente para calcular el interés compuesto. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, nosotros el día de hoy tenemos 100 dólares. Vamos a ver con el ejemplo de que no agregamos nada por año, o sea cero acá. Simplemente nosotros tenemos 100 dólares. Queremos saber cuánto dinero vamos a perder en poder de compra si simplemente nos quedamos con esos 100 dólares y queremos comprar algo dentro de 25 años. Entonces ponemos por ejemplo 25 años y acá vamos a poner lo que es la inflación anual. Vamos a suponer, y sólo para fines prácticos, una tasa de inflación anual media del 3%. No estoy diciendo que la inflación va a ser eso, puede ser más, puede ser menos, pero para fines prácticos vamos a poner el 3%, que es una inflación más o menos acorde a lo que es la inflación de Estados Unidos. La inflación de Estados Unidos está entre el 2 y el 3%. Nosotros vamos a suponer el 3% simplemente para que den un poco más redondos los números. Nada más. Es un ejemplo práctico. Nosotros tenemos 100 dólares, pero queremos gastarlos dentro de 25 años. Entonces esos 100 dólares los guardamos en una caja fuerte. Dentro de 25 años vamos a comprar algo, pero nos damos cuenta que eso que queríamos comprar, que hoy costaba 100 dólares, dentro de 25 años va a costar 209.38 dólares. ¿Por qué? Porque bueno, año a año aumentó el 3%, 3%, 3% durante 25 años por la inflación. Recordemos que todos los países, o la mayoría de los países tienen inflación. Estados Unidos no se salva de eso. Entonces con este ejemplo, ese mismo producto que queríamos comprar a 100 hoy, dentro de 25 años, nos va a valer 209 dólares. Entonces nosotros vamos a ir con esos 100 dólares, pero vamos a poder comprar sólo la mitad de ese producto. Ese es el gran problema de la inflación, que el ahorro es de alguna manera castigado, porque si nosotros no lo consumimos hoy y queremos consumir en el futuro, vamos a poder comprar menos bienes y servicios. Entonces, les doy un ejemplo. Nosotros esos 100 dólares, en vez de dejarnos en el bolsillo o en una caja fuerte, los invertimos en TIP, en el ETF TIP. Simplemente ponemos esos 100 dólares para preservar nuestro capital y ganar un poquito por encima de ese capital. Supongamos que ganamos el 1% sobre la inflación. O sea que la inflación fue un 3, nosotros ganamos el 1% sobre la inflación, nosotros estaríamos ganando un total de 4% anual. El 3 de la inflación más el 1 de cupón que nos pagan estos bonos. Entonces calculamos, vemos que si esos 100 dólares nosotros los pusimos hoy en el ETF llamado TIP, dentro de 25 años tendríamos, en este caso hipotético, 266 dólares con 58. Entonces, esto nos alcanzaría para comprar ese bien, que como vimos, aumentó de precio, pero aumentó menos de lo que nos dio el ETF. Aumentó, estaba aproximadamente 209, fue el aumento de precios. O sea, ese bien que costaba 100 hoy, dentro de 25 años va a costar 209. Si el dinero lo pusimos en el ETF TIP, vamos a poder comprar ese bien y nos va a sobrar un poquito, que justamente ese poquito es la diferencia del cupón que nos paga este tipo de bonos. Este tipo de bonos nos paga un poquito por encima de la inflación. Entonces, siempre vamos a estar cubiertos ante la inflación por cualquier, digamos, acontecimiento que suceda. Y además, vamos a tener una pequeña ganancia sobre esa inflación. Obviamente no va a ser mucha, porque bueno, como estos bonos son muy seguros, no dan tanta ganancia, pero mínimamente nos va a proteger ante la inflación y dar un poquito de renta. Recordá que si te está gustando este video, podés darle like y suscribirte. También, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios. Ahora, vamos al ejemplo práctico de cómo hacer para comprar este ETF, porque ustedes se pueden preguntar, bueno, perfecto, entiendo para qué me sirve, entiendo lo que es la inflación, los efectos que producen en mis ahorros, pero quiero saber cómo puedo hacer para protegerme ante la inflación. ¿Cómo comprar este ETF? Bueno, vamos a hacerlo en el broker que yo uso. Yo lo uso personalmente. No mostraría algo que no uso o si lo muestro, les avisaría que no lo uso, pero este broker yo particularmente lo uso porque tiene cero comisiones en acciones y ETFs. Si ustedes quieren usarlo, van a encontrar en la descripción un link de referido. Van a poder ingresar ahí y bueno, van a estar siendo referidos míos y van a poder comprar estos ETF en ese broker. Y también si quieren copiar mi perfil, también me pueden seguir o copiarme si quieren copiar mi estilo de inversiones acá dentro de lo que es la plataforma eToro. Bien, entramos entonces a lo que es el broker. Vamos a la parte de búsqueda. Escribimos el nombre del ETF. Tip. Le damos a lo que es invertir. Vemos que acá está el ETF. Nos dice, está comprando el activo subyacente sin comisiones. Esto es muy importante que les aparezca esto porque van a estar comprando el ETF y no un derivado. Escribimos el importe. Lo bueno de este broker también es que se puede invertir desde 50 dólares. Muy, muy poco dinero y con cero comisiones. Y le damos a establecer orden. Bien, listo. Ya está la orden establecida. Yo lo hice en mi cuenta demo en este caso. Pero bueno, era simplemente una muestra. Yo particularmente invierto en estos bonos porque considero que nos pueden dar una gran protección ante la inflación. Ahora, como nos figura acá, nos figura una orden pendiente porque estamos fuera de horario de mercado. En cuanto abra el mercado, la orden se va a ejecutar a mercado. Recordá que esto es una presentación del activo y no es un consejo de inversión. Este es un resumen con datos presentados de una manera transparente y comprobable. También hay muchos otros datos que se omitieron para que no se haga muy extenso el video. Para tomar la decisión de compra, debes realizar tu propia investigación de riesgo y potencial de beneficio. Y escuchar diversas opiniones acerca del tema. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal que voy a estar subiendo contenido similar. Un saludo muy grande a todos.